A los consumidores del mundo, a los consumidores panameños, un fraternal abrazo y saludo desde la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, también del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU. En el día de hoy, 15 de marzo del año 2012, estamos celebrando a nivel mundial un día muy importante para la población mundial, para la población que todos somos consumidores y tenemos que hablar de los consumidores panameños. Hoy día, nuestras dos organizaciones, UNCUREPA e IPADECU, hemos consignado en un comunicado oficial público a la faz del país y a la faz del mundo, nuestra preocupación de cómo el consumidor panameño todavía está, se encuentra, a nuestros juicios, en un momento de inseguridad, de incertidumbre frente a la crisis mundial. La crisis mundial que replica también en nuestros países con respecto a los alimentos, a la producción de alimentos, a el costo de la vida desde el punto de vista del alza de la la canasta básica. Estamos hablando de que los precios siempre alzan toda la influencia que tiene que ver con esto de la crisis internacional mundial, pero también las crisis nacionales en cuanto a la producción, la especulación, la comercialización, el costo del combustible, el costo de la energía, que son todos elementos que tienen que ver y que inciden directamente en la calidad de vida, en el costo de la vida de nosotros los panameños, igual que el resto del mundo. Pero nosotros desde aquí, desde nuestras organizaciones de consumidores, ambas organizaciones afiliadas a Consumers International y que nos hacemos eco de la campaña mundial del Día Internacional, del Día Mundial Universal de los Derechos del Consumidor, instituido por las Naciones Unidas hace 49 años. Entonces queremos dejar sentado, dejar consignado en este material toda esta preocupación que tenemos nosotros. Vamos a hablar de muchos temas, estamos hablando de dos temas específicos, combustible, energía, alimentos, precios de la canasta de alimentos y calidad de vida. Nuestro amigo y compañero, licenciado Giovanni Flecher, presidente de IPADECU, Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, también tiene algo que decirles con relación a este comunicado oficial público que nuestras dos organizaciones hemos hecho hoy a la faz del país y a la faz del mundo consumidor, porque en la lucha de nosotros los consumidores sabemos que tenemos que velar por el bienestar de la población, que como hemos dicho anteriormente, todos somos consumidores. Un saludo a todos los consumidores a nivel mundial en este gran día, Día Mundial del Consumidor, Día de los Derechos de los Consumidores. En esta oportunidad queremos, dándole continuidad a la locución que tanto IPADECU como UNCUREPA ha fechado y estamos haciendo, queremos propugnar por el fondo y contenido de esta locución. A locución que en este magno día pasa por hacer un llamado solemne a toda la comunidad de consumidores y en especial al gobierno central de la República de Panamá en pos de que adopte medidas que ayuden finalmente a equilibrar el peso, el sufrimiento masivo de la comunidad consumidora que a la fecha está sufriendo por mucho, por el alto costo de la canasta básica alimentaria o de los alimentos y por el incremento insufrible ya de los combustibles, fósiles o hidrocarburos que se usan en los vehículos a motor de manera regular. Nosotros creemos, tanto a nombre de IPADECU como de UNCUREPA, que es importante que se tomen medidas en el fondo de estas materias. Medidas que ciertamente pasan por la implementación de políticas públicas que ayuden finalmente a que el costo de la canasta básica de alimentos o canasta alimentaria finalmente logre disminuir de alguna forma. Sabemos que frente a los países internacionales, sabemos que frente al costo de las crisis económicas mundiales que afectan necesariamente la producción o los costos de producción a nivel internacional, los alimentos por sí solos tienden a aumentar. Pero a nivel local, a nivel de la República de Panamá, sabemos también que mucho de este aumento, más allá del costo internacional de la comida, se debe a procesos indiscutiblemente afectados por niveles de especulación grave en esos sectores. No es posible que el costo de la comida a nivel mundial haya bajado en algunos rubros y que en Panamá se dé un frecuente aumento sin justificación por demás. Nosotros estamos convencidos, tanto a nivel de Ipadico como Uncurepa, que la especulación negativa afecta por mucho el costo de la canasta básica familiar en la República de Panamá. E imploramos en aquellos malos proveedores que comiencen a verse en el espejo de algunos países donde la gente simplemente no tiene oportunidad o acceso a la comida y toda la economía del mercado pertinente de alimentos comienza a sufrir. De allí que Ipadico y Uncurepa, frente a este tema en particular, hace el llamado a convocar a que todos los consumidores comencemos a adoptar todas las medidas de prevención, de prelación en materia de consumo sustentable de alimentos que nos ayudan a que el costo de esta canasta básica alimentaria pueda disminuir en alguna forma o nos permita tener acceso mayormente viable a los mismos. De allí, que en esa línea de pensamiento, nosotros creemos que a través de organización, de la organización de los mecanismos de compra, de la organización a través de elementos de compra colectiva o compra solidaria, permitiría que las personas organizándose en sus lugares de trabajo con sus parientes, con sus familiares, con sus hermanos, con sus compañeros de estudio a nivel universitario, inclusive a nivel de colegio público o privados, podrían comprar sus alimentos en lugar de despendio al por mayor y luego dividírselos proporcionalmente en función de las cargas económicas que cada uno puso al respecto. Esto contribuiría a largo y mediano plazo a que las compras colectivas hechas, enfocadas en ese sentido, disminuirían el nivel de presupuesto o gasto que a nivel familiar las familias hacen cada mes o cada semana en pos de la compra de estos tipos de comida o alimentos. En igual mismo orden de ideas, creemos que frente al aumento de despiadado de los diadocarburos a nivel mundial y específicamente a nivel local, los consumidores exigimos que finalmente el Estado provea mecanismos de transparencia efectivos a fin de que sepamos día tras día cómo se conforma, cómo se calcula, cómo se implementa el llamado de diseparidad a nivel de importación de combustible o diadocarburos a nivel nacional y cómo se estructura o implementa el precio, ese precio específico que dentro de un mecanismo de control de precios que hoy día se aplica a los diadocarburos o a los combustibles a nivel local, se llega a calcular imponiéndole una encarga máxima de precio, en pos de lo cual las petroleras, las gasonellerías pueden vendérselas al consumidor final. Si los consumidores tenemos acceso a saber cómo se calcula en diseparidad cada rubro, cada ítem, cada elemento, ya sea el flete, ya sea de costo de seguro, ya sea basado en el US Coast Golf, tenemos el costo exacto de cómo se calcula a la entrada y tenemos efectivamente el costo de cómo se logra calcular ese índice de precios al por menor final, estaremos más conformes con el tipo de sacrificio que todos realizamos, porque sabemos que el índice de paridad actual tiene disconformidades, tiene dicotomías que a la fecha ninguna administración se ha atrevido a solventar o a resolver. Es así, como este día glorioso, este día llamado por muchos, el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, un Curepa y el Padecu llama a que finalmente los consumidores tomemos conciencia de este tipo de derechos y lo apliquemos ciertamente en satisfacción de nuestro beneficio. Glor a los consumidores. Glor a los consumidores. Glor a los consumidores.